Hola amigos del canal Random, hoy os traemos un clásico de los 80, así que hoy hablaremos de... The Thing, la cosa. Dentro vídeo. Estamos en la Antártida en 1982, donde unas personas random intentan abatir a un perro desde un helicóptero. El animal consigue llegar hasta un instituto de investigación norteamericano, lugar en el que McCready juega al ajedrez contra la máquina, pero tiene mal perder. Al inicio de la película vimos un ovni, platillo volante, nave alien, da igual como queráis llamarla, pero más adelante volveremos a saber de ella. El perro se echa encima de los investigadores, y uno de los noruegos que lo perseguía intenta matarlo con una granada. ¿Pero qué haces? En fin, que el compañero intenta recuperarla, pero sale mal. A todo esto, ¿pensaba en serio tirarle una granada al perro estando ahí los científicos? Por cierto, si nos fijamos bien, esta toma la repitieron varias veces, ya que vemos las huellas del noruego loco del suelo antes de lanzarse al estilo pimpinello. El noruego dispara y le da a un norteamericano. ¿Qué podría salir mal? Pues claro, le matan. Aquí también podemos ver que repitieron la toma, ya que estaba la silueta de este tío antes del piscinazo. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Kurt Russell tiene una botella de JB en su mano izquierda, pero cuando cae en la nieve la tiene en la derecha. ¡Realismo! ¡Borracho! Ya de remate vemos que los cristales rotos de la ventana son distintos según el plano. McCrady se preocupa por el herido y le da... una bebida isotónica. tónica. Pero si nos fijamos bien, tanto el barbudo como la botella estaban cubiertos de nieve dos segundos antes. El plan es ir a la base de los noruegos para ver qué está pasando. Allí encuentran unas instalaciones en ruinas. Dentro hay un cadáver congelado y se llevan el loot, que es un equipo de vídeo portátil y documentación variada. También encuentran un extraño bloque de hielo que parece que albergaba algo en su interior. ¿Cómo me tiro del bloque dentro de las instalaciones? Es un misterio. Muy misterioso. También encuentran varios restos tostados, pero no saben si son humanos, así que se los llevan a la base para examinarlos. Atención al perro, que no les quita el ojo de encima. Clark se lleva al animal a la jaula con los demás perros y lo deja encerrado con ellos, pero de repente empieza a transformarse en una cosa, con lo que los perros se ponen nerviosos e intentan salir. Uno de ellos hace un bujero en la jaula, el cual es mucho más grande al plano siguiente. Así que Clark deja salir a varios perros y deja al bicho raro enjaulado. McCready llega con refuerzos y Clark le dice que hay algo en la jaula. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random! La cosa se sigue transformando y se cuelga del techo, así que la queman con un lanzallamas. ¿Pero por qué la jaula parece estar vacía? Debería haber restos desparramados por el suelo, sangre o algo. Al día siguiente, el doctor se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas vagos para que nos expliquen lo que está pasando, y nos cuenta que la cosa absorbe a su presa e intenta crear una copia de ella. Luego revisan los vídeos de los noruegos y descubren que encontraron algo bajo el hielo. McCready y compañía viajan hasta el lugar donde excavaron los noruegos, y allí encuentran lo que parece ser una nave extraterrestre. También localizan el hueco de donde salió el bloque de hielo que encontraron en las instalaciones noruegas. El hueco está ahí, sin más, cuando lo normal sería que estuviera cubierto por la nieve. Eh, canal random, no sabes nada, eso es que no ha nevado. Anda, cállate. Regresan a la base con varios recuerdos y vemos que de un plano a otro cambia todo radicalmente. El doctor Blair hace una simulación en el ordenador, llegando a la conclusión de que hay un 75% de posibilidades de que alguien haya sido copiado por el alien. Además, si la cosa llegara a una zona civilizada, se calcula que en 27 horas habría infectado a toda la población mundial. Dos zalorpas mueven los restos de las cosas al almacén, pero una de ellas parece seguir activa y clona a Bennings. Windows avisa a McCready, pero cuando llegan al almacén la copia ha salido huyendo. En fin, que la encuentran y queman al calvo malvado. ¡Porque todos los calvos son malos! La muchachada prepara una zanja donde vierten gasolina sobre todo los restos de las cosas raras, y McCready les prende fuego. Pero nadie sabe dónde está el doctor Blair. Por el poder de la casualidad, Mac ve a Blair saliendo del helicóptero, al cual le ha cortado el cableado inutilizándolo. El doctor se ha atrincherado y lo está destrozando todo, ya que quiere incomunicarlos e impedir que la cosa llegue a la civilización. Total que tras pegar varios tiros y quedarse sin munición, consiguen inmovilizar a Blair entre todos. Tras tirar el revólver, el doctor se quedó sin armas, pero de repente... ¡Tiene un hacha! Ahora ya es de día y encierran al doctor en el cobertizo. Allí, Blair le dice a Mac que vigila a Clark, ya que estuvo mucho tiempo cerca del perro. Pero, si nos fijamos bien, podemos ver que clavaron unos tablones en horizontal en puertas y ventanas. ¡Pero luego están en vertical! ¡Cutres chapuceros! El plan es averiguar quién o quiénes de ellos son una copia, y el doctor Copper tiene una idea. Mezclar la sangre de cada uno de ellos con la sangre que tienen almacenada para ver si reacciona. Pero alguien se les ha adelantado y ha vaciado las bolsas de sangre. Resulta que el único con permiso para acceder a la sala es Copper, pero quien tiene la llave es Gary, así que empiezan a señalarse el uno al otro como si esto fuera el meme de Spiderman. Windows se pone nervioso y rompe una window. Así que Gary consigue tranquilizarlo y renuncia a su puesto como líder, ya que sospechan de él y Mac tomará el mando. Windows, Mac, esto parece un chiste de ordenadores. Mac llega a la conclusión de que si todos fueran cosas ya le habrían matado a él, por lo que entiende que sigue habiendo humanos, así que llegó el momento de comprobar quién es quién. Mac graba en una cinta todo lo que ha estado ocurriendo mientras se toma otro whiscazo más. Y vemos que el vaso ha cambiado de sitio, pues porque sí, porque es gratis. Fuge se queda sin luz en su laboratorio y sale a investigar lo que ha pasado, aunque más tarde la encontrarán tostado. Mac se ha dado cuenta de que las luces de su habitación están encendidas, pero él recuerda que las había dejado apagadas, así que para ya que van a investigar. Como Mac y su compañero tardan en volver, clavan puertas y ventanas, pero solamente regresa a Nauls, ya que sospecha que el barbudo es una de esas cosas. Así que Mac se cuela por el almacén y los desgarramantas intentan entrar en él a base de hachazos, y por supuesto, de errores. Vemos que Chills ha destrozado la puerta, pero los cortes provocados por el hacha son diferentes según el plano. Además, al abrir la puerta la mayoría han desaparecido. Mac amenaza con matarlos a todos si no sueltan las armas y le dejan pasar, pero a Norris le da una pechusque. El Dr. Copper intenta reanimarlo, pero... sale mal. Así que lo que queda de Norris se convierte en algo raro que Mac quema sin contemplaciones. La cabeza es ahora una especie de araña, pero Mac también la deja tostada. Ahora Mac intenta tener a todos sus compañeros atados, pero Clark se revela y muere. Carl Russell piensa que la sangre de la cosa se defenderá si la atacan, así que Windows toma muestras de sangre de todos sus compañeros, y Mac acercará un cable caliente para ver si la sangre se revela o no. Ojo a esto, Windows corta a Nauls con el bisturí para tomar la muestra de sangre, pero luego Windows se limpia el bisturí en la pierna y se corta él. Pero vamos a ver, Ricitos, ¿qué forma es esa de limpiar el bisturí? Si Nauls estuviera infectado, tú te infectarías al cortarte. Mac hace la prueba con la sangre de Windows y no pasa nada, por tanto, no es la cosa. El segundo es el mismo, Mac, y tampoco pasa nada. Con la sangre de los que murieron tampoco pasa nada, así que siguen con la de Palmer, y esta sí que reacciona. Aunque en un plano vemos al bicho este, pero al siguiente no. Por el poder de la casualidad, el lanzallamas de Mac no quiere funcionar, la cosa se libera y se pega en el techo al igual que este pedazo de corcho. Es que se nota claramente que han girado la imagen para que diera la impresión de que estaba en el techo en lugar de en el suelo. Chavales, la gravedad no engaña. ¡Consejo random! Windows se queda paralizado, y claro, le infectan. Podemos ver que hay tomas en las que Palmer solo lleva una camiseta verde y en otras una chaqueta oscura. Justo entonces vuelve a funcionar el lanzallamas, y Mac achicharra la cosa y por si acaso le tira un cartucho de dinamita. Luego quema también a Windows antes de que se transforme en algo raro. Nuestro amigo sigue con las comprobaciones, así que Nauls da negativo, y como premio se lleva un lanzallamas. Chills tampoco está infectado, con lo que solamente queda Gary, que ante todo pronóstico, está sano. Pero aún queda alguien más, el Dr. Blair, y encuentran abierta la puerta del cobertizo donde lo encerraron. Bajo el suelo hay un túnel que les lleva hasta una nave que ha estado construyendo. Que ya me dirás tú cómo Narices ha construido eso en unas horas, pero bueno, qué más da. De repente alguien les deja sin luz, ya que parece que la cosa ha inutilizado el generador para matarlos a todos de frío. Así que deciden reventar la nave, y ya de paso las instalaciones, intentando así quemar a la cosa. Dejan para el final la sala del generador, pero mientras Gary colocaba las cargas explosivas, aparece Blair que se hace un guante con su cara. Nauls escucha un ruido, y se va de excursión para no regresar. De repente sale algo muy feo y muy raro del suelo, pero Mac le lanza un cartucho de dinamita y el monstruo… ¡Explota! Por cierto, fijaos que los cócteles Molotov son diferentes en varias tomas. Una vez con todo el campamento ardiendo, aparece Chills por allí, diciendo que se había perdido en la tormenta cuando estaba siguiendo a Blair. Así que Mac y su colega se quedan bebiendo whisky sabiendo que… probablemente morirán congelados. Y borrachos también. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.